Sí, se terminó el proceso de licitación del PAD, se adjudicó precisamente en el día de ayer lunes. Se inicia entonces el proceso de alistamiento, que más o menos tiene un periodo de una semana y con ello queremos informar que luego de este periodo, en donde ya está en las escuelas, alistando las neveras, alistando todos los comedores, todos los elementos que requieren, también va a iniciarse muy pronto, posiblemente la otra semana, la alimentación a todos nuestros estudiantes. Es con agrado que damos esta noticia, sobre todo porque agilizamos el proceso, más allá de los inconvenientes que se tuvieron por la no aprobación del Consejo, por lo importante, lo que se ha hecho desde la administración, para que los niños tengan en el menor tiempo posible el plan de alimentación escolar. Tengo que decir también que el plan de alimentación escolar va a ser este año todo preparado en el lugar, todo preparado en las instituciones educativas, para ello el proceso de alistamiento está también concebido de esa manera y las condiciones mismas para que los niños reciban su alimentación preparada, caliente, en las condiciones como se merece cada uno de nuestros estudiantes.